Muy buenas a todos amigos, que tal, como están, sean bienvenidos de nuevo a otro tutorial más aquí en el canal de Daniel Tutoriales Daniel Tutos en Instagram y en Twitter, ahí están apareciendo esos banners épicos y también búscame como Daniel Tutoriales en Facebook, ahí estamos posteando más contenido y bueno, cosas chidas que les puedan servir para su smartphone Vamos a continuar con este tutorial amigos, en el cual les enseñaré como mover aplicaciones de lo que es su memoria interna hasta su memoria externa, vale, donde quiera que se localice en la parte de atrás, donde sea, vale, pero lo que vamos a hacer es mover todas esas aplicaciones sin necesidad de ser usuario root, vale, con una aplicación gratis que está en Play Store, vale son tres cosas fundamentales, primero es gratis, segunda no es root y tercera, ya se nos olvidó la tercera pero bueno, creo que era totalmente genial, vale, así es que vamos a comenzar con este video amigos espero que podamos lograr una meta de likes amigos, si en esta ocasión me gustaría darle la meta de 500 likes a este video yo sé que podamos, yo sé que hay más gente que se está uniendo a esta gran aventura a estos tutoriales de aprendizaje constante, día a día, nuevos videos, así es que vamos a darle meta 500 likes, meta 50 comentarios, espero que podamos lograrlo amigos, así es que vamos a comenzar para poder utilizar esta aplicación, bueno, para poder simplemente pasar nuestras aplicaciones sin ser usuario root a lo que es nuestra memoria SD, es muy sencillo, primero vamos a verificar la cantidad de espacios disponibles que tenemos en ambos, ya sea en nuestro smartphone o en nuestra tarjeta SD, vale, lo único que hay que hacer es darle aquí en almacenamiento amigos, y aquí nos va a aparecer lo que es todo el espacio total la memoria del sistema, que es la memoria interna, espacio utilizado, datos de caché, vale, y el espacio disponible como se pueden dar cuenta, yo en la memoria interna apenas tengo medio giga cosa que no es recomendable, ustedes deben tener por lo menos un giga de espacio libre para que el teléfono sea muy muy rápido, vale, así es que pues ahí tenemos que hacer algunas configuraciones o eliminar simplemente el espacio mal utilizado, que ya sea en caché, en caché tengo 105 megabytes que los debería de estar eliminando para hacer más rápido el smartphone, pero bueno vamos a lo que es nuestro tutorial, básicamente aquí tenemos espacio disponible 3.31 gigabytes, vale está aceptable, creo que podemos pasar bastantes aplicaciones a nuestra tarjeta de memoria, vale vamos a regresarnos al menú inicio y vamos a descargar la siguiente aplicación es muy sencillo, nos vamos a la Play Store, que está totalmente gratuita la aplicación y se llama Link2SD, esta aplicación tiene más de 10 millones de descargas una evaluación de 4.3 por más de 300.000 usuarios de la Play Store wow, más de 300.000 usuarios de la Play Store eso quiere decir que pues si es una aplicación bastante utilizada porque bueno, hay algunas que tienen millones de descargas pero apenas, apenas se lo evalúan, no sé, mil, dos mil o cincuenta mil usuarios y son muy pocos, pero esta lo evalúa más de 300.000 usuarios, vale eso quiere decir que es una genial aplicación, vale esto es para usuarios root y no root pero como nosotros no somos root, simplemente vamos a abrir lo que es la aplicación está muy muy sencilla, yo la tengo ya aquí descargada sin problemas, la vamos a abrir esta es la aplicación amigos, es muy muy fácil de utilizar les repito, simplemente lo vamos a dar en la parte de aquí arriba nos aparece así en todos, vale ya nos aparecen lo que son todas nuestras aplicaciones aquí tenemos el menú de la hamburguesa que nos aparecen algunas otras opciones de nuestras aplicaciones, vale lo que nosotros vamos a hacer es simplemente darle aquí y vamos a filtrar por lo que es movible que es lo que vamos a hacer, pasar todas estas aplicaciones que no nos dan tanto problema y que no nos piden permisos de root de nuestra memoria interna a la tarjeta SD, vale ¿cómo lo vamos a hacer? de una forma muy sencilla yo aquí ya tengo una aplicación en la tarjeta SD como se pueden dar cuenta, pero todas estas aplicaciones que yo tengo aquí las puedo transferir a mi memoria web externa, vale es muy sencillo, por ejemplo vamos a transferir la aplicación una súper sencilla, este diccionario que tengo de inglés y español, es una aplicación que tengo instalada pesa 8 MB, es muy poco, pero nos va a servir para poder tener más espacio en mi memoria interna, lo van a dar aquí en mover a la tarjeta SD y me va a mandar a los ajustes de lo que es la aplicación y simplemente le voy a dar aquí en mover a tarjeta SD, vale lo hace de una forma muy muy fácil, simplemente aquí vamos a esperar a que haga todo el cálculo, no basta o no está de más decirles que cuando les aparecen la parte de forzar cierre o de eliminar datos es necesario que lo hagan, de que le den forzar cierre para que puedan mover la tarjeta una vez que termine, como se pueden dar cuenta, dice mover a almacenamiento de dispositivo y ya ha hecho la tarea, vale, simplemente yo me voy a regresar me regreso a lo que es la aplicación y ya aquí la tenemos en la tarjeta, ok ya nos aparece mover al dispositivo lo que vamos a hacer es regresarnos y ya vamos a hacerlo con todas estas aplicaciones que pues de alguna forma las vamos a poder pasar para allá por ejemplo la de Pixar es una aplicación que sin duda alguna está muy pesada pesa más de 100 MB en nuestro dispositivo y lo que nosotros vamos a hacer es darle en mover a la tarjeta SD lo que hay que hacer es darle aquí en eliminar datos, vale le damos aquí en aceptar eso va a limpiar lo que es la aplicación como si fuésemos a instalarla desde el principio y simplemente le vamos a dar aquí en mover a la tarjeta, vale esperamos a que ejecute la tarea y simplemente vemos como va ejecutando esta tarea aquí tenemos más opciones como todo pero bueno, lo importante es que nos salga el mensajito de que la aplicación ya se ha movido listo amigos, como se pueden dar cuenta nos dice se movió la aplicación a la tarjeta de memoria vale, y ya tenemos lo que es toda esta aplicación en nuestra tarjeta básicamente aquí ya la vamos a poder ejecutar y ya vamos a ir liberando espacio en nuestro smartphone vale, ya entre más pesada sea la aplicación se va a tardar un poquito más se tardó como un minuto más o menos en pasarse pero bueno, ya que está así pues ya nos podemos regresar y aquí nos ofrecen las estadísticas de cuánto se carga a la tarjeta de memoria y cuánto se carga de forma interna vale, como nos podemos dar cuenta aquí nos aparece en una grafiquita de Pi lo que es cuánto ha transferido vale, no todas las aplicaciones o no toda la aplicación se va a pasar a la tarjeta de memoria porque bueno, hay algunas funciones que necesitan ejecutarse desde el sistema entonces por eso no nos aparece el 100% pero esto lo podemos aplicar con todas las aplicaciones y vamos a liberar mucho, mucho, mucho espacio en nuestro dispositivo vale, espero que te haya gustado este video espero que haya sido bastante claro creo que la aplicación vale la pena para que lo hagas de una forma muy, muy rápida y bueno, sepas cuáles aplicaciones ya debes de estar transfiriendo a tu dispositivo SD vale, nos vemos en un próximo tutorial espero que te haya gustado este video espero que por supuesto te haya gustado este wallpaper pues espero que también te haya encantado por supuesto mi paquetería de iconos si fue así, pues deja un comentario para que ya te esté pasando el link de la personalización de este video vale, nos vemos en un próximo tutorial amigos, mi nombre es Daniel espero que vamos a la meta de 500 likes y nos vemos en un próximo tutorial suscríbete, si es que no lo estás activa la campanilla de notificaciones y nos vemos en un próximo tutorial ¡Suscríbete!